No hizo falta decir que eras mi novia Ha sido mi error enamorarme de ti Sé que todo empezó como un juego Palabras bonitas de amor Del rumbo yo me perdí Y soñé una relación Rubia Poco tiempo ha pasado muñeca pero es así Ay, tu me has roto el corazón Y me desgadra el alma La duda de la traición yo confié en ti Oh no Rubia He perdido mi tiempo muñeca estando junto a ti Ay, tu no tienes corazón Te entregaba toda el alma Y tu jugabas con mi amor No te importo, no vale un perdón Tanta llamada y mensaje romántico Amigos, amigos, obvio que fue no sé yo Nena Sabe bien usted que yo le cuide Te quería todo el tiempo junto a mí No podría estar un día sin ti Oh ya Eres a la flaca, pensé si a mí me mata Pero esto termina aquí Rubia Poco tiempo ha pasado muñeca pero es así Ay, tu me has roto el corazón Y me desgadra el alma La duda de la traición yo confié en ti Oh no Rubia He perdido mi tiempo muñeca estando junto a ti Ay, tu no tienes corazón Oh, te entregaba toda el alma Y tu jugabas con mi amor No te importo, no vale un perdón Mira, mira, voy a volver a ese tiempo aquel En que cinco mil mujeres me podían tener Voy a regresar mi vida Olvidaré que te quería todo el tiempo junto a mí No podía estar un día sin ti Oh ya Eres a la flaca, pensé si a mí me mata Pero esto termina aquí Rubia Poco tiempo ha pasado muñeca pero es así Ay, tu me has roto el corazón Y me desgadra el alma La duda de la traición yo confié en ti Oh no Rubia He perdido mi tiempo muñeca estando junto a ti Ay, tu no tienes corazón Te entregaba toda el alma Y tu jugabas con mi amor No te importo, no vale un perdón Yo no te importe la tuya Y tu jugabas con mi amor No te importo, no te importo, no te importo. Y tu jugabas con mi amor Gracias por ver el video